Muchísima actividad en la filial Corrientes de Udgra, Unión de Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Primeramente, feliz 23 años. La verdad que es aportando a la comunidad todo lo que nosotros hacemos, así que muchas felicidades. Una tarde muy movidita acá en Udgra hoy. Hoy estamos felices. Hacemos el cierre del primer ciclo de Cocina Todo Pastas, de Mozos. Estamos con el taller de Mucamas. Todos los rincones gastronómicos están llenos de asistentes, así que estamos felices. ¿Cómo es esto de Todo Pastas? Todo Pastas es una modalidad que hicimos todo el mes de septiembre, donde cuatro horas, una vez al día, a la semana, vienen trabajadores a empaparse de todo lo nuevo que hay en Pastas. ¿Lo de Mozos? Lo de Mozos es algo similar. Lo que damos es una capacitación para Mozos de Eventos, que es una salida laboral rápida. También lo hicimos durante todo septiembre. ¿Las Mucamas? Y las Mucamas. Participamos de un taller, llevamos dos profesoras de acá. Y la verdad que con mucho éxito estamos cerrando en diciembre la cuarta clase para todo público de Mucamas. No hace falta ser gastronómica para tener estas buenas prácticas. ¿Hay muchas novedades para compartir que tienen que ver con viajes, con premios, con logros, con distinciones? Bueno, estamos también muy contentos y orgullosos de poder participar la semana pasada del torneo Federal de Cocina, donde participaron tres compañeros de acá de Corrientes, sacaron el quinto puesto. Así que estamos felices. Son chicos que son afiliados, que participaron de la capacitación de Udgra Corrientes y fueron allá a un evento hermoso, donde se nutrieron y pudieron estar con otros compañeros de otras provincias. También estuvieron, me decía fuera de cámara, algo que tiene que ver con asado. También participamos del torneo Federal del Asado. Fueron los chicos de Parrilla del Molino y del Hotel de Turismo. También tuvieron vivencias hermosas. Fueron famosos por dos días. Lo buscaron, lo trajeron, hicieron notas. Ellos también vinieron muy contentos. Betty, gracias por todas estas lindas novedades. Yo gracias a ustedes y como siempre recordarles de que ustedes ya son gastronómicos. Así que feliz 23 años y lo esperamos siempre por acá.